¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Marisol Sánchez y como les traje en un video anterior y me lo han estado pidiendo, le vamos a hacer hoy día la revisión y cómo es iniciar en un teléfono iPhone, cómo es este proceso, una guía rápida de inicio, ya que yo también, este es mi primer teléfono iPhone, así que el día de hoy se los voy a mostrar súper rapidito. Si quieren ver el unboxing de este iPhone 13 Pro, lo voy a dejar por aquí arribita para que vayan a ver y no olviden suscribirse al canal porque van a ver un montón de videos acerca de iPhone, así que ya lo saben, ahora sí, sin nada más que hablar, vamos a empezar con el video. Y bueno, ahora sí, iniciando ya tenemos por aquí el celular como ustedes están viendo y lo que vamos a hacer es prenderlo, simplemente vamos a presionar aquí el botón de esta parte del lado derecho que es para iniciar y aquí nos va a estar apareciendo en la pantalla lo que es un mensaje de hola en todos los idiomas comunes y lo único que vamos a hacer simplemente es deslizar esta barrita que tenemos en la parte de abajo hasta arriba, deslizamos así y automáticamente nos va a salir aquí para escoger lo que es nuestro idioma. Hay inglés, español, mandarín, etcétera. Ustedes escogen su idioma, en este caso obviamente va a ser español. Y luego de esto tenemos para seleccionar nuestro país o nuestra región, así en este caso yo soy de Perú, así que me voy a ir hasta donde está la P. Ahora sí, ya encontré por aquí Perú, vamos a darle clic y va a empezar donde dice cambiando idioma. Una vez que ya seleccionamos esto nos va a salir lo que es la parte de inicio rápido, acerca de nuestro iPhone, iPad y todo lo que tenemos que tener para configurar nuestro inicio de sesión en nuestro teléfono. Así que en este caso vamos a poner donde dice en la parte de abajo configurar manualmente, le vamos a dar clic. Y aquí nos va a salir para seleccionar una red Wi-Fi. Aquí ustedes escogen cuál es su red y van a colocar la clave de su Wi-Fi. Vamos a dar clic para conectar. Una vez que ya está seleccionado lo que es nuestra red Wi-Fi, como ustedes están viendo, vamos a dar clic donde dice siguiente. Siguiendo nos va a salir esta otra parte sobre los datos y la privacidad. Y pues nos da aquí una formación acerca de las aplicaciones, sitios que requieren nuestra información personal. Ahí ustedes lo pueden leer si quieren más información. Vamos a dar donde dice continuar. Luego nos va a salir esta otra parte que es el Face ID. Que pues esta va a ser mi primera vez también colocando lo que es el Face ID. Y nosotros podemos escoger tres opciones, tres dimensiones sobre nuestros rasgos faciales. Para que automáticamente se desbloquee nuestro iPhone. Hay otros celulares iPhone que tienen lo que es aquí en la parte de abajo, lo que es la huella. En este caso ya viene con el desbloqueo facial. Así que vamos a dar donde dice continuar. Y nos va a salir esta parte donde nos dice que vamos a situar nuestra cara dentro de nuestro marco. Para que nos identifique correctamente el rostro. Así que voy a hacerlo. Voy a hacerlo y listo. Como ven ya sale que mi registro de Face ID ha finalizado. Aquí estoy yo. Y bueno, le vamos a dar donde dice continuar. En total son dos registros de Face ID. Así que una vez que ya está configurado. Como dice aquí se configuró. Vamos a dar donde dice a continuar. Y nos va a salir la parte para crear nuestro código. El pin como se le dice en Android. Así que aquí podemos escoger en opciones de código. Un alfa, numérico personalizado, numérico personalizado normal o de cuatro dígitos. Es decir, podemos escoger entre números o letras nuestro código. Solamente números o solamente que sea de cuatro dígitos. Ustedes ya escogen el que más deseen. Pero obviamente a más datos, más letras, más números, muchísimo mejor. Y más seguro va a estar nuestro teléfono. Una vez que ya está listo lo que es nuestro código. Nos va a salir esta otra parte sobre las apps y los datos. En este caso tenemos bastantes opciones. Como ustedes ven, podemos restaurar respaldo del club. Restaurar Mac, PC, transferir directamente de iPhone. Trasladar datos desde Android. Y no transferir app ni datos. En este caso, como estamos cambiándonos. Iniciando recientemente en un celular iPhone. Que es mi caso. Pues no voy a escoger ninguna de las tres primeras opciones. Y lo que voy a hacer es donde dice no transferir app ni datos. Y me voy a crear lo que es una cuenta iCloud. Para guardar toda mi información desde ya en mi mismo iPhone. Aquí automáticamente pulsamos. Nos va a salir esta parte. Donde nos dice que podemos ingresar nuestra cuenta de Apple. O si no, en la parte de abajo dice olvidaste tu contraseña. No encuentras un Apple ID. Vamos a darle ahí para crearnos una cuenta. Aquí vamos a la segunda opción. Y aquí nos sale más o menos información sobre qué es el Apple ID. Así que vamos a presionar aquí en crear Apple ID gratuito. Una vez que ingresamos nos va a salir para rellenar nuestros datos. Nombre, fecha y nacimiento. Así que ustedes llenan todos sus datos correctamente. Y ya le van a dar donde dice siguiente. Luego de haber creado nuestra cuenta de iCloud. O nuestra cuenta de Apple. Ya tenemos esta parte. Que nos va a salir sobre mantener nuestro iPhone actualizado. Aquí lo que vamos a hacer es continuar. Y luego la parte de la localización. Pues vamos a tener que activar obviamente. Para servicios como Google Maps, direcciones, etc. Así que lo mejor es darle donde dice activar localización. Luego tenemos esta parte de el llavero de iCloud. Para nosotros que se guarde todo lo que son nuestras contraseñas. Así que ustedes le dan en continuar o no usar el llavero. Luego nos va a salir esta otra parte de el tiempo de pantalla. Que es una opción muy buena para tener un reporte semanal. Sobre cuánto tiempo nosotros estamos en la pantalla de nuestro teléfono. Tenemos esta otra parte del análisis. Para compartir información de sus productos con Siri, funciones, etc. Le dan donde dice compartir o no compartir. Y luego tenemos la parte de el aspecto. Cómo se va a ver nuestro teléfono. Si queremos modo oscuro, modo claro. Tenemos estas dos opciones. En este caso yo voy a escoger el modo claro. Que es el que más me gusta. Vamos a darle continuar. Y también tenemos esta parte del tamaño de la pantalla. Para elegir más o menos si se ve estándar o aumentado. En este caso como yo veo bien de cerca. Pues el normal y el estándar. Si tú eres una persona que tiene problemas de visión. Le pones mejor el aumentado para navegar mucho mejor en tu teléfono. Y luego ya nos va a salir aquí lo que es la bienvenida a nuestro iPhone. Así que vamos a deslizar hacia arriba. Y automáticamente ya aquí se abre como ustedes están viendo. Estoy muy feliz. Ya tenemos aquí lo que es la interfaz. La verdad es que voy a tener que estar empapándome un poco del tema. Cómo se usan las aplicaciones. Es la interfaz porque la verdad no sé mucho mucho de iPhone. Es mi primera vez como les digo. Vamos a terminar de configurar a lo que es Siri. Que es un aspecto muy importante. Que ya quiero probar también aquí. Siendo la primera vez en un iPhone. Así que vamos a entrar a lo que es la configuración. Y vamos a ir hasta la parte donde dice Siri y buscar. Aquí vamos a tener la opción de activar mediante Oye Siri. O el botón lateral para usar Siri en este caso mediante Oye Siri. Y aquí en la parte de abajo nos va a salir activar Siri. Así que vamos a dar donde dice activar. Y lo que nos va a salir es esta parte para configurar todo lo que vamos a pedir a Siri. Siempre tiene que iniciar con Oye Siri para que automáticamente se active. Así que vamos a dar continuar. Oye Siri. Oye Siri envía un mensaje. Oye Siri ¿Cómo está el clima hoy? Oye Siri pon un temporizador de 3 minutos. Oye Siri pon algo de música. Y listo. Como ven se configuró automáticamente Siri. Solamente con el Oye Siri. Así que ya está listo. Y ya está automáticamente. Entonces cada vez que nosotros digamos Oye Siri. Sale automáticamente esta parte de aquí. Que es muy curioso. Se ve muy tecnológica. Me gusta. Oye Siri ¿Cómo estás hoy? Estoy en eso. No me puedo quejar. Oye Siri ¿A qué temperatura estamos? Ahora mismo estamos a 21 grados. Así que pues hasta aquí ha sido la revisión del iPhone. Cualquier otro video que ustedes quieran. Si también están recién han adquirido algún celular iPhone. Quieren saber trucos, tips, cositas secretas. No sé. Además de un video que se viene pronto de cómo pasar todas nuestras cosas de nuestro Android a nuestro iPhone. Porque en este caso yo pasé de este celular a este iPhone 13 Pro. Este es un Xiaomi. Así que pues voy a pasar toda mi información y ya les estaré subiendo ese video. Cualquier sugerencia, comentario por favor déjenmelo en la parte de abajito. Y no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Un besote grandote y nos vemos en el próximo video. Chau.